El Camacho Yo soy El Camacho y esta es mi historia El giro con Guarache, el morro, un ranchero macizo Un mes y medio, casi dos meses en primer lugar y nadie nos tumbaba con el rey de corazones jugar a quererte me dejaste apostar en la vida me dejaste... En enero, en el año 2013 como a fechas de... de noviembre este... fui y andaba buscando yo mis elementos ahí fui como encontré al primer integrante que es esa, que está en la segunda voz y armonía ya después de ahí surge buscar un tubero que es Omar quien se encuentra ahorita ellos son los players del rancho este... y así es como surgimos los tres formar parte de este... de este equipo y... seguir para adelante con plata y es hijo de la empanada un hombre que hizo historia gobierno y contrarios siempre respetaron y... me da mucha emoción y... y... ver que... que estoy logrando algo en mi vida este... que la gente desde que... no tenía ni el grupo ni nada ni ha aceptado y le ha gustado y pues hoy pues con más razón de que... pues ver la gente todo como... como te acepta como... los comentarios todo... es algo... es algo muy bonito que... que siente uno por dentro de... que... que... poder darle algo a la gente de... de uno esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos se habla que algunos son falsos de la noche a la mañana ya son enemigos qué... no... que... al lado aquí... a rodeo o... teО... lo ha pasado pero... qué... lo ha pasado me gustaba a mí desde que tengo un uso de razón siempre me gustó la cantada en la primaria participaba en la secundaria pues iba a una así como un tipo de rondalla y pues ya de ahí salí así yo solo con mi guitarra me gusta ir al rancho a las parcelas lo que es la agricultura pasar con mis abuelos y en el ambiente buscando billetes se me empezó a ver dinero cuando estaba el chico mi abuelo me regaló una guitarra, pero estaba más grande la guitarra que yo y me la regaló y me dijo, esto es tuya, pero me vieron más grande la guitarra que el monillo y así se me quedó y pues mucha gente que no hasta ahora sabe mi nombre todo el tiempo escuela, tuya, tuya y pues hasta hoy hay gente que todavía no me identifica por mi nombre o no me identifica por los pocos pues la verdad se siente uno muy emocionado a veces nervioso pero con un gusto así aquí adentro de este al ver que la gente corresponde de buena manera gracias a dios no lo ha asustado el trabajo esperamos que nos sigan apoyando, esperamos que sin ellos no como nada sin los fans, sin los apoyos, los artistas no como nada juro del récord dice Arel Camacho, esperen lo nuevo próximamente, hay para que lo esperen, juro del récord y así se que trae muchas ganas de darme para abajo, que me dé la cara yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada lo solito le hago frente y atoro a la gente que manda gracias